buenos días o buenas tardes donde quiera que vayan a ver este vídeo no sé a qué hora lo van a ver pues hoy vamos a hacer una nueva receta de tamarito chipilín con carne y recado para eso vamos a usar margarina maseca el chipilín el pollo el doblador y el recado nos ahorita vamos a empezar echándole la masa al caso como no va a ser un poco es como tanteado y este va a ser más pues bastante pero esto hace poco poquito y ahora vamos a dejar caer la margarina y ahí lo vamos a revolver con nuestras manos ya está limpio pues ahora vamos a dar un poquito de consomé hay al gusto de ustedes nosotros como no usamos mucho consomé poquito y un poquito de sabor y es también al gusto de ustedes pues así quedó nuestra masa ya de aguada ya lo revolvimos ahora le vamos a dejar caer el chipilín ya el chipilín ya está limpio y lavado y lo vamos a revolver como nuestras manos están limpias lo vamos a revolver como pueden ver ya la masa ya dejamos caer el chipilín ya lo estamos revolviendo y así está quedando espero les guste este vídeo gracias por verlo hasta este momento y espero que se sigan suscribiendo a nuestro canal las chapinas pues así vamos a seguir haciendo pues ahora llegó la hora de envolver pues nosotros vamos a hacer uno con puro chipilín puro chipilín y masa este se le llama tamadito de chipilín pues ahora vamos a hacer uno con chipilín y masa y en medio le vamos a dejar caer el el recado y la carne a este nosotros le hicimos tamadito de chipilín con forma de chuchito como pueden ver así lo estamos preparando ahí va carne y va recado ahora lo vamos a envolver esto se le llama tamadito de chipilín forma de chuchito y aquí ya le vamos a amarrar otro pedacito de doblador y nos va a quedar así como nos está quedando el tamadito de chipilín espero que les vaya a gustar este vídeo y que le den like y comenten y que se suscriban y así va a hacer nuestros tamaditos este tiene recado y carne y este solo de chipilín como pueden ver así están quedando los tamaditos chipilín este solo es de tamadito chipilín con masa y este es tamadito chipilín con carne y recado así pues ahí vamos ya casi vamos a finalizar pues así ya finalizamos de hacer todo el tamadito chipilín pues este es chipilín con masa y este es chipilín con carne y ahorita lo vamos a meter a la olla a la olla pues vamos a meter en dos dividido este va a ser puro de tamadito chipilín va a estar a este lado como ven ya terminamos ya lo vamos a meter a la olla y ahí lo metemos a cocer y ahí ya están listos para comer acompañado con un chirmolito y un chilito pues así nos quedó todo ahora lo vamos a tapar y lo metemos a cocinar como ven ya se están cociendo y ese fue el proceso para hacer los tamaditos chipilín hasta la próxima nos miramos en otro video y espero que les guste y que comenten y denle like hecha como pueden ver así se vean los tamaditos de chipilín y el que tiene carne si uno de cada clase me voy a despertar ahorita y al acompañamiento le voy a echar un poco de chirmol con cilantro y un poquito de chile y así a disfrutar espero que lo puedan ustedes también a probar hacer porque es fácil y rápido y riquísimo y gracias por ver hasta el final nos vemos en otro próximo video